Muévete, música, bellaquéame, lírica Muévete, si muy bien y mueves como besas quiero Música, si la música te excita ven Bellaquéame, si tu bellaqueas a mi me sale la Lírica, que pone bellacas a la nena solo Muévete, cuando yo le meta con el ritmo de la música Ya se que el corillo se enloquece a bellaquéame Para que tu veas como me sale la lírica Que pone bellacas a la nena solo Muévete, que yo se que el ritmo a ti te pone bien histérica Entra por tu sangre y se te note las caderas Por eso me pego por detrás y ella menea, como menea La sexta finalista, es misteriosa y a la vez es algo mística Vive pendiente de la tele y de las entrevistas Tiene en su cuarto casi todas las revistas En las que yo salgo y no te cuento de la quinta finalista Es el más joven y a la vez sueña con celatita Tiene el talento aunque esté estudiando ingeniería Por eso la trato con destriza y algo de simpatía Para que su papá no diga la cuarta finalista Está demente y en la cama es una masoquista Quiere que yo le de lo de ella de noche y de día Y hace en la cama, en la sala o hasta en la cocina So girl, la medicina dice Muévete, cuando yo le meta con el ritmo de la música Ya se que el corillo se enloquece a bellaquéame Para que tu veas como me sale la lírica Que pone bella casa a la nena, solo muévete Que yo sé que el ritmo a ti te pone bien histérica Entra por tu sangre y se te noten las caderas Por eso me pego por detrás y ella menea Como menea Desde la finalista, está en la puerta del VIP Chequeando la lista Si no te apuntaste con mani nena no te vista O paga quince allá en la entrada yo te espero arriba No llegues tarde que me voy con otra finalista Pues la segunda ya está dentro y es mucho maldista Está pendiente de la barra y del sonidista Pa' que cuando yo haga el soundcheck no me pierda de vista Y si pido un trago se me arisa La última finalista Es la primera y es la reina del perreo en la pista Ella culea y rompe las estadísticas Girl, yo te voy a coronar con esta lírica Bien en frente Si tú bien y mueves como besas quiero Si la música te excita ven Si tú bellaqueas a mi me sale la Que pone bella casa a la nena, solo muévete Cuando yo le meta con el ritmo de la música Ya sé que el corrillo se enloquece a bella Que amé Para que tú veas como me sale la lírica Que pone bella casa a la nena, solo muévete Que yo sé que el ritmo a ti te pone bien histérica Entra por tu sangre y se te note las caderas Por eso me pego por detrás Si ella menea Como menea Que yo le meta con el ritmo de la música